Bueno, Donald Trump heredó hace 40 años 800 millones de dólares y no ha hecho sino perder dinero desde entonces, de manera que su prestigio como gran empresario tiene mucho de falso. Esta suma es probablemente igual o mayor que su fortuna personal y la de sus hijos, de modo que este es un golpe muy serio, sumados a los 88 millones de dólares que tiene que pagar por el otro juicio. Creo que esto, si se hace público de manera detallada, la gente va a repensar, los que apoyan a Trump van a volver a pensar el asunto, porque él tiene una figura pública hecha a partir de su capacidad de ganar dinero, sus condiciones empresariales, sus decisiones acertadas. Y ninguna de estas cosas parece ser cierta. Haber engañado a los bancos para conseguir préstamos es un delito material, porque el riesgo es mucho mayor que el que los bancos estaban dispuestos a asumir. Ahora, este es apenas uno de los tantos casos abiertos que tiene Donald Trump, muchos de ellos inclusive llegan a ser penales. ¿Cómo pueden evolucionar estos otros casos de aquí a las elecciones de noviembre? Bueno, creo que en el caso de los documentos que está en manos de una jueza en Florida, es probable que la estrategia de Trump de dilatar, de diferir, de demorar, funcione perfectamente. Y no alcancen a someterlo a juicio antes de las elecciones de noviembre. Pero es distinto el caso sobre la insurrección en Washington, que en este momento está en manos de la Corte Suprema decidir si Trump tiene la inmunidad que dice tener. La inmensa mayor parte de los especialistas dicen que no la tiene, que no la tuvo y que en consecuencia tiene que responder por sus actos y por sus planes en la conspiración para esa insurrección del 6 de enero y otros hechos que la acompañan. De modo que ese es el juicio penal más promisorio en el sentido que Trump pueda pasar por el juzgamiento en el curso de dos meses y eventualmente sufrir una condena. Si sufriera una condena no está privado de ser candidato a la presidencia, los ha habido incluso encarcelados, pero creo que sería un golpe muy fuerte su presidio si tiene que llevar a efecto una candidatura desde la cárcel. Señor Indra Cochea, Donald Trump ya ha salido a calificar esta sentencia como una casa de brujas. ¿Cómo podría eventualmente aprovechar esta situación también para calentar el panorama político a su favor? Bueno, sí, él ha empleado cada una de las condenas y cada una de las acusaciones para decir que lo persiguen y no parece darse cuenta que cuando habla de una casa de bruja se está llamando a sí mismo bruja. En cualquier caso, en cualquier caso son demasiadas las coincidencias y las acusaciones vienen desde muchas direcciones independientes las unas de las otras. Es difícil desde el público creerse una conspiración tan grande si se presta un poco de atención y creo que la gente está prestando cada vez más atención. En lo que antes era una calificación vaga de lo persiguen, no quieren que vuelva, ahora empieza a ser claro que estos procesos judiciales se corresponden con actos de Donald Trump. ¡Gracias! ¡Gracias!